¡Borah! ¡Brody! ¡Bebétin! 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 ¡Sí, papá! ¡Sí, mamá! ¡Shh! ¡Bebé! ¡Abre tu boca! ¡Bebecito! ¡Sí, papá! ¡Bebecito! ¿Comes dulces? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡Abre tu boca! ¡Voy a atraparte! ¡Bebé! ¡Te tengo! ¡Lo siento! ¡Bebecito! ¡Sí, mamá! ¡Bebecito! ¡Sí, mamá! ¡Comes galletas! ¡No, mamá! ¡Estás mintiendo! ¡No, mamá! ¡Estás seguro! ¡Sí, sí, sí! ¡Estás seguro! ¡Sí, sí, sí! ¡Estás seguro! ¡Sí, sí, sí! ¡Abre tu boca! ¡Voy a atraparte! ¡Bebé! ¡Te tengo! ¡Lo siento! ¡Bey bonito! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué quema? ¡Bebecito! ¡Sí, papá! ¡Bebecito! ¡Sí mamá! ¿Comes chocolates? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¡Estás seguro! ¡Sí, sí, sí! ¡Estás seguro! ¡Sí, sí, sí! ¡Estás seguro! ¡Sí, sí, sí! ¡Estás seguro! Bebé, te atrapamos Lo siento Mami, papi Sí, bebé Mami, papi Sí, bebé Comen helado No, bebé Están mintiendo No, bebé Están seguros Sí, sí, sí Están seguros Sí, sí, sí Están seguros Abren su boca Voy a atraparlos Mami, papi Los tengo Lo sentimos Nunca mientan Sí, bebé Nunca mientan Lo prometemos ¡Haz clic para suscribirte!